¡Aquí está Junimix! ¡Esto que es el rey de la fiesta! Promo a misa la balacera y se forma la locura Aquí traigo la cura para tu calentura Lo traigo directamente desde mi tierra a Honduras Movimiento de cadera y de cintura Huelan querido derribarme pero todo ha sido en vano en mi barguerra Yo soy un verdadero veterano Te pongo a meñar y que no se te haga extraño Los 365 días del año Pero mira cómo lo mueve, mira cómo lo mueve Pero mira cómo lo mueve, mira cómo lo mueve Con la metralladora, con la metralladora Desde el 87 en esta guerra lirical, desde el 87 en el ambiente musical Mujeres atrevidas en esta guerra mundial, les ordeno un movimiento criminal O el que comience el ataque, ya no hay escape Si tú estás loco yo lo estoy de remate, tengo mi ejército listo para el combate Pero ella me mata cuando bate O el pelo mira como lo mueve, mira como lo mueve, mira como lo mueve Con la metralladora, con la metralladora ¡Tracate, tracate! ¡Tracate, tracate! ¡Tracate, tracate! ¡Tracate, tracate! tráquete, 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 tráquete. ¡Orible! Traa triqui trí, triquinola, este no es el tra de la venta dos, chesinola. Si tienes mucha sed, trómate tu traca cola, cola. Ella me saluda y digo trola, le dije ven, vamos a bailar del traquete. Es un nuevo baile mami, ven y atrévete. Ponte de espalda chica sin tu y si mulo, porque yo quiero ver como tú mueves el trulo. Traquete, traquete, troco, triquiti, troco, toroco, traquete, truquete, troco, triquiti, En sus marcas, empieza la meneadera Llego a todas las chicas menegando las caderas No hay discriminación, puede bailar lo cualquiera Si fueras una manzana de una vez la mortiera Espera, pero pregunto si ella me considera Me respondió que sí como para que le creyera Pero, pero homo, la cripta mata el tiempo Después de un par de tragos empieza el movimiento Tráquete, tráquete, troco, triquiti Tráquete, tráquete, troco, triquiti Tráquate, tráquate, truco, 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 truco Mix it by Gunymix ¡Suscríbete! 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 By Johnny Mix La gasolina Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas No discrimina No se pierde en un país de marquesina Se acica a la tapa de China Luce también que está en la sombra de combina Asesina, me domina Ángeles, carros, motoras y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón en la cocina Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina A ti no somos los mejores No te me adores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va para las gatas de estos colores Para las mayores Para las menores Para las que son más zorras que los cazadores Para las mujeres que no pagan Dale dale culo Ven chula Dure no basura This is history we be making with daddy Yankee and Orby Name another guy for messing with reggaetón Como fobic Callete Suavemente Tranquilo Bendito Toma tu gasolina Esta noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes de besar bien Y tú fallaste Y tú fallaste Pero es tarde Y tú fallaste Pero es tarde Lo que pasó Lo que pasó Entre tú y yo Lo que pasó Entre tú y yo Lo que pasó Entre tú y yo Lo que pasó ¡Suscríbete al canal! 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 Lo va a quemar Hasta propiamente ya no va a creer Lo va a quemar Dale, dale candela 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 mami Dale, dale candela Dale, dale candela mami Dale, dale candela Si él a ti te quema Quémalo también Si él a ti te engaña Engáñalo también Si él anda con tu amiga Tú andas con su friend Porque la guiale hoy No están creyendo en hombre Por eso dale, dale candela 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 mami Dale, dale candela Dale, dale candela mami Dale, dale candela The roof, the roof, the roof The roof is on fire Si él a ti te quema Entonces quémalo también Quema el motherfucker Burr, burr The roof, the roof, the roof The roof is on fire Si él a ti te quema Entonces quémalo también Quema el motherfucker Burr, burr No, 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 no Macaron Yeah, macaron Chacarón, chacarón Chacarón, chacarón Chacarón, chacarón Chacarón, chacarón Chacarón, chacarón Chacarón, chacarón ¡Suscríbete al canal! 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 Aguá, guá, 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 guá. Hagamos el amor con la ropa, sin tela para siempre reggae. No quiero que te quites la ropa, pero tú no quieres. Y me dices que falta una cosa, que no lo haces si no canta el reggae. Y me dices que falta una cosa, que no lo haces si no canta el reggae. Y me dices que falta una cosa, que no lo haces si no canta el reggae. Y me dices que falta una cosa, que no lo haces si no canta el reggae. En la cama tú te mueves pa' delante y pa' atrás. En la cama te refuerces como una culebra. Suena y suena la cama, suena y suena ayayay. Solo llegas a brincar, pobre cama ayayay. En la cama triquita. Cómo suena triquita. Cómo te mueves triquita. Cómo lo gozas triquita. Suena tu cuerpo triquita. Y lo resorte triquita. Pate que pate triquita. Cómo lo china triquita. En la cama, ayayay. Alza la mano, ayayay. Alza la mano, ayayay. En la cama haces cosas que nunca te imaginas. Puedes brincar, caminar y también poder saltar. Suena y suena la cama. Suena y suena ayayay. Solo llegas a brincar, pobre cama ayayay. En la cama, triquita. Cómo suena triquita. Cómo te mueves triquita. Cómo lo gozas triquita. Suena tu cuerpo triquita. Y lo resorte triquita. Pate que pate triquita. Cómo rechina triquita. En la cama, ayayay. En la cama, ayayay. Alza la mano, ayayay. Alza la mano, ayayay. Con el paso de la cama, vas a moverte de allá para acá. Moviendo la cinturita hasta que escuche. Ayayayay. Suena y suena la cama. Suena y suena ayayay. Solo llegas a brincar, pobre cama. Ayayayay. En la cama, triquita. Cómo suena triquita. Cómo te mueves triquita. Cómo lo gozas triquita. Suena tu cuerpo triquita. Y lo resorte triquita. Pate que pate triquita. Cómo rechina triquita. Alza la mano, ayayay. Alza la mano, ayayay. En la cama, ayayay. En la cama, ayayay. Alza la mano, ayayay. Alza la mano, ayayay. En la cama, ayayay. En la cama, ayayay. La cama Duro, dame, dame, dame Esa retta, acabar, dame que no te siente Duro, dame, 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 dame Duro, dame, dame Duro, dame, dame, dame sukacoro, dame, dame, dame Megatronic sense Yo quiero verte bailar, yo quiero verte bailar, yo quiero que tú bailes y te quede. Quiero sentir tu calor, quiero llenarme de que te haya sexo, mi ropa, mi ser seco. Hoy esto llenará, noche del rincuido, noche del bellaquear, aquí te vamos a chingar. Entras a la disco y ves las gatas bailándote, tú le pides más, ella te va a dar suéltate. Entras a la disco y ves las gatas bailándote, tú le pides más, ella te va a dar suéltate. Nena, muévete aquí, latecita, que decídame, yo te quiero dar por letras otra que tú te quieres, mami. Berréame, diga, cagueame, que te vuelves con el trábol, está otra vez. Diga, berréame, cagueame, que te vuelves con el trábol, está otra vez. Te voy a azotar y con el ácido rápido, nena, de eso soy un magnástico, fácil, simpático. Tú crees un poco de mí, mami, y yo te voy a dar lo máximo. Me encanta verte sudando, en la cama peleando, tú mi nombre gritando. Yo te sigo azotando, dando, tu cuello chupando, mami. Mi lengua por tu cuerpo bajando más suave, mami. Me encanta verte sudando, vas a la cama peleando, tú mi nombre gritando. Te estoy azotando, dando, tu cuello chupando, mami. Mi lengua por tu cuerpo cantando más suave, mami. Entras a la disco y ves la gata bailándote, tú le pides más, ella te va a dar suelta, mami. Entras a la disco y ves la gata bailándote, tú le pides más, ella te va a dar suelta, mami. Estás en la disco y con la gata está bailando, nena, toma, coge la sotsala. En la noche la galleta está todo el mundo peleando, nena, toma, coge la sotsala. La chica te pide más, tú la que necesitas, nena, toma, coge la sotsala. Si no quieres pelear, dime la voy a llevar, nena, toma, coge la sotsala. Coge la sotsala. Coge la sotsala. Así que toma, venga, mueva, tú quieres pelear, vamos a pelear o si quieres yaquea. Toma, venga, mueva, tú quieres pelear, vamos a pelear o si quieres yaquea. Envuélvete o activate, venga, te quesítate. Toma, venga, bailes y mueva. Envuélvete o activate, venga, te quesítate. Toma, venga, bailes y mueva. Entras a la disco y ven la gata bailándote. Tú le pides más, ella te va a dar suelta. Mugel, entras a la disco y ven la gata bailándote. Tú le pides más, ella te va a dar suelta. ¡Atención! Todos los feos con las manos arriba. Todos los feos con las manos arriba. Todos los feos con las manos arriba. De nuevo, arriba, de nuevo. Todo lo que quieran, diga todo lo que sea. Y si me ven, soy feo. ¿Y qué? Porque tenga la vez más grande la cabeza y grande. Y si me ven, soy feo. ¿Y qué? Porque las chicas me persiguen y los guapos me envidian. Y si me ven, soy feo. A las mujeres le están gustando los hombres feos. A las mujeres le están gustando los hombres feos. La moda de la Gale es puro grubeo. Dejan al modito por andar con el feo. Si bien a la suerte que tiene Mateo, parece un mono con viento guineo. Pero tiene que haber buena. Yo veo y no lo creo. Pero tiene que haber buena. Yo veo y no lo creo, por eso. Todos los feos con las manos arriba. Todos los feos con las manos arriba. Todos los feos con las manos arriba. De nuevo, arriba, de nuevo, yo. Todos los feos con las manos arriba. Todos los feos con las manos arriba. De nuevo, arriba, de nuevo, yo. Todos los feos con las manos arriba. Todos los feos con las manos arriba. De nuevo, arriba, de nuevo, yo. Todos los feos con las manos arriba. Todos los feos con las manos arriba. De nuevo, arriba, de nuevo, yo. Oye mi papito que es lo que voy a ordenar, y cuando te mande tu me tienes que escuchar Para que esa cosa se te tenga que parar, sigue tu mis pasos y veras que va a pasar Saga tu juguete y empiezalo a jugar, si tu no puedes yo te voy a ayudar Dime hasta pronto que yo te voy a comprar, oye tu no sabes es que te voy a excitar Menealo papito, saca ese juguetito, ya verás lo que te pasa si lo juegas un ratito Menealo papito, saca ese juguetito, ya verás lo que te pasa si lo juegas un ratito Menea a tu chiquito al ritmo de este compás, quiero que lo muevas pa delante y para atrás Siguelo haciendo y no te vuelvo a ordenar, siguele papito ya verás te va a jugar Ven a tu chiquito al ritmo de este compas Dijelo que lo muevas pa delante y para後 Cielo haciendo y no te vuelvo a ordenar Sígale papito ya verás que va a jugar Menealo papito saca ese juguetito Ya verás lo que te pasa si lo juegas un rodito Menealo papito saca ese juguetito Ya verás lo que te pasa si lo juegas un rodito Saca este juguetito ya verás lo que te pasa si lo juegas un rodito Venealo paquito, saca este juguetito Ya verás lo que te pasa si lo juegas un ratito Oye mi paquito que es lo que voy a ordenar Y cuando te mande tu me tienes que escuchar Para que esa cosa se te tenga que parar Sigue tú mis pasos y verás que va a pasar Saga tu juguete y empiezo a lo jugar Si tú no puedes yo te voy a ayudar Si me hagas papito que yo te voy a comprar Porque tú no sabes que te voy a excitar Venealo paquito, saca este juguetito Ya verás lo que te pasa si lo juegas un ratito Venealo paquito, saca este juguetito Ya verás lo que te pasa si lo juegas un ratito Venealo paquito, saca este juguetito Ya verás lo que te pasa si lo juegas un ratito Venealo paquito, saca este juguetito Ya verás lo que te pasa si lo juegas un ratito Venea tu chiquito al ritmo de este compás Quiero que lo muevas pa' delante y pa' atrás Síguelo haciendo y no te vuelvo a ordenar Síguele papito ya verás te va a jugar Venea tu chiquito al ritmo de este compás Quiero que lo muevas pa' delante y pa' atrás Síguelo haciendo y no te vuelvo a ordenar Síguele papito ya verás te va a jugar Galáctica Producciones Mixed by Johnny Mix Ibas caminando por la pista cuando yo te encasegué Empezamos a tocarnos y a besarnos Era algo que yo no podía creer El deseo nos estaba dominando Nos estaba calentando Ibas caminando por la pista cuando yo te encasegué Empezamos a tocarnos y a desalto Era algo que yo no podía creer El deseo nos estaba dominando Nos estaba calentando Y me desperté Después que estaba caliente y bien en el vuelto Me di cuenta que estaba soñando despierto No puede ser, no puedo creerlo Quisiera que los sueños fueran crecidos Esa mujer me tiene enfermo Con sus palizas y sus besos tan tiernos Te voy a hacer que el hijo tengo Quisiera acostarme y seguir durmiendo Ibas caminando por la pista cuando yo te encasegué Empezamos a tocarnos y a desalto Era algo que yo no podía creer El deseo nos estaba dominando El deseo nos estaba dominando Nos estaba calentando Ibas caminando por la pista cuando yo te encasegué Ibas caminando por la pista cuando yo te encasegué Empezamos a tocarnos y a desalto Era algo que yo no podía creer El deseo nos estaba creer El deseo nos estaba dominando No se estaba calentando Ibas caminando por la pista cuando yo te encasegué Ibas caminando por la pista cuando yo te encasegué Ibas caminando por la pista cuando yo te encasegué Ibas caminando por la pista cuando yo te encasegué Marítame, descomiéntame Eres tú ya que a la cinta Conmigo no pares Así que juntas de coquete y santa Deje el fantameo No quiero rodeo Vamos pa'l merdeo No me cumples, se meto un ruto de fichureo Sé que te gusta el maleanteo Más del disco, el disco, rey al pariseo No te dan de cártel Que no es un campeón Para el rebudeo Y después del adicto Se forma el encaseo Que se acupe loco por lo que no tiene modales Con los chicanos Lo van a orvales Lo que les gusta que sea respuestable Pa' que las libres De todos sus males Es a ti me loco por lo que no tiene modales Lo van a orvales Es a ti me loco por lo que no tiene modales Lo van a orvales Eliel Ahora sí que nos soltamos Te lo digo Magnati y Valentino Deja que salgamos Pronto, sin límite Chucotándome Pasemos el día que al otra vez Peleándote hasta el amanecer Para que tú te acuerdes de mi Todita la noche Áscote Quieres otra vez azotándote Marítame, le enfoqué también Quieres tuya que alas Y que conmigo no pares Vengas al ático Con tu cuerpo de espina Quieres a los sedos Con una doncella Van a parciales Todas las esquinas Pero solo con maleantes Que pague su pena La asesina volvió Volvió Píllala No la dejes escapar Y a cazarla volvió La asesina volvió Volvió Píllala No la dejes escapar Y a cazarla volvió Ojos de asesina Me están peleando Pa' ganarme de mirar Un sombrerito en la esquina Que si te sueltan Píllala En la cortina Y báilala Píllala Que se te va la asesina A corralala En una esquina Que si se sueltan Abajo en morir Báilala Píllala Que se te va la asesina A corralala En una esquina Que si se sueltan Abajo en morir A que no A que no caigo yo A que no A que no caigo yo Si te olvides que la asesina Soy yo A que no A que no caigo yo A que no A que no caigo yo La asesina volvió, volvió Dígala, no la deje escapar Y al cazar la volvió La asesina volvió, volvió Dígala, no la deje escapar Y al cazar la volvió La noche es dos horas Ella prepara su edad policía Si ese día es pa' cansar Su mente sostenes ganarse Las hombres se temen Pero quisieron probar el tal Quisieron desesperar Mixed by Johnny Mix Yo soy todo aquí, yo callé que yo que me loco Este caballo no corre con yo que baila lo llena Esto es cosa buena Pero no me hable con la boca llena Adormales, llegaron los generales Por más que te haces aquí no te sale Yo lo que traigo es la saranana El que es un bocino en patagana Pa' que vacile mi carchanchan Con los mitutos los otros mamas Pa' todas las choris en los tuyos Pa' los maleantes en las prisiones Mi teletra son batería reggaetón Que los demás lo pone calderón Dice mi teletra son batería reggaetón Que los demás lo pone calderón Mami Tu sabes que yo soy el más caracachimba El feo de las nenas lindas Oye mi teletra son batería reggaetón Que los demás lo pone calderón En ese lechón Quieres cogepón Con el hijo de puta en el micrófono Pregúntate quieto Ahora vine a pampillado No te duermas de ese lado mamado En el mismo canón veo yo te parto Pa' que siento que yo soy el que reparto El bacalao A mi me gusta afeitao Sin el vino y a par de veces me hojao Ten cuidado Este negro está probao Desde que salí no han parao Se han enviandao Los han abuchao Y hasta con hamburgers le han tirao Andan guiñao Pero no han hecho un mandao Los canto bravo y son dos cagao Se han dungeao Bien habayarteao De Puerto Rico pa' todos los lao Mami El estatón batería reggaetón Que los demás lo pone calderón El estatón batería reggaetón Que los demás lo pone calderón El estatón batería reggaetón Que los demás lo pone calderón El estatón batería reggaetón Que los demás lo pone calderón El saborioso El más guapachoso El que tiene a los cuatones nerviosos Huachicocchi Más payaqueo que en el loki Este caballo no corre con yo Que baila a los lena Esto es cosa buena Pero no te hables con la boca llena Anormales Llegaron los generales Por más que trates a ti no te sale Yo lo que traigo es la saranana El que es un bocino en patagana Pa' que vacile mi carchanchan Con los lunes juntos Los otros mamás Pa' todos las chorijas en los tuyos Pa' los maldientes en las prisiones Mientras el estatón batería reggaetón Que los demás lo pone calderón Dicenme que el estatón batería reggaetón Que los demás lo pone calderón Oye Oye Tengo calderón La vallarde Con lunitún y noriega Más flow Más flow Oye Así que brega Dame la parcela mía Que los detalles vamos a ir Boricua Morena Dominicano Colombiano Boricua Morena Cubano Mexicano Boricano You see that this is what they want They want reggaetón What? What? They want reggaetón Esto es lo que quieren Toma reggaetón Get Get Toma reggaetón You see I know it Keep my story My story I always kick When I bone shorty I slap culo And listen Soy el chema estrella Cuando canto lo que dicen What? Una nalgada en el tulón Ella grita What? You see I bought it Got a rap for his own That beat for all though San Juan By your mom Son el campo Santiago Tabaco Y ron Allá en Puerto Rico Con bocate y limón And this is all that You can tell Spanky on it The remix To the remix From Yankee on it Esto es un ofongo Un chimio Con nori on it Un reggaetón Con John Star And big metal on it Whoa 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 Boricua Morena Dominicano Colombiano Boricua Morena Cubano Mexicano Oye mi canto Son el caminaje Para que sientan el encaje Lo debo en la pista Vamos a hacer contra salvaje Yeah Sigiri gradi Jampi Give it to them Yeah Este es el troque Reina en la calle Con mi latino Se los bloquea Ahora es el no Oye mi canto Cominor Ahora es Nembo Muevese Boom 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 Mami No piel asiento Who's this Yeah And it's the first time This ever been done Because there's never been A rapper Do a reggaeton album And he a veteran Badrino While laying a casino No matter your race Because today you're latino Yeah Con mi latino Se los bloquea Ahora es el no Oye mi canto Cominor Ahora es Nembo No temas de bud Sin Pembas Tú упhave Wow Mώ Nires 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 Moricua Morena Duranicano Comambiano Moricua Morena Cubano Americano Mix it by Johnny Mix 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 No me importa, mi niña All I wanna know, que está bueno, sí Don't be scared, échate pa' acá What's the play to homeboy, going on Dicto G, straight dead, that I don't Master the spanger style, let go now Y'all from slow, aquí no se juega Don't act a fool y no rompa las reglas We've been crazy as assassino Get your gun ready, aquí viene peligro Recondemos, llegaron los mayro mayro Cuba, Borinca, México entero, Los Ángeles Vamos arriba, ándale, prende la mota Con lo que quiera oscure, se fue escondeo Llegaron los mayro eros Cuba, Borinca, México entero, Los Ángeles Let it go, roadie, bandillero Puro Los Ángeles, South Side, ghetto Top big, top black y perro rojo Keep en años de tiempo que yo me la cojo M, gao, vocalista Saco mi p***a image por la pista I can't get enough of them L.A. Schonga Get a little wild, they men, boy Listen up, cumbra, the big cypress lumbar Still right here Dale, bye Persígueme Castigame Que lo que yo quiero contigo es mebulear Y tú te cuenta que das Dale, bye Dímelo que vas a hacer En un esquino te voy a encender Para que aprendas quién es tu mujer Y como sobra yo te casaré La ruta, tu zorra, la babillosa La que se espera y tú te lo gozas Yo soy tu carta y la perra, la canchanchara Cuando te atrapes sabes que te voy a dar con ganas Para que dejes el nebuleo Y el fronteo, arrebatarte con mi cuerpo Es lo que deseo Si tú me llevas como yo, gritarlo ahora Yo soy la zorra que tanto llevas de cora Y en un esquino de los discos tú me besarás Contigo me voy a coar Ay, me voy a coar Dale, bye Persígueme Castigame Que lo que yo quiero contigo es mebulear Y tú te cuenta que das Dale, bye Dímelo que vas a hacer En un esquino te voy a encender Para que aprendas quién es tu mujer Y como sobra yo te casaré Si te gusta ese macho, dale duro Pégalo bailando, dale, está el desturo Mujeres activas Lo que buscamos es simplemente en la cama Y acá te sobe y te tire la lírica Para que duro pegue y dale candela Hasta abajo Soy tu cazadora Dale Papi que se joda Azotra Que vengo matadora Y los cuerpos solo pa' que me ha caidora Soy tu cazadora Dale Papi que se joda Azotra Que vengo matadora Y los cuerpos solo pa' que me ha caidora Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale Que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene duda pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Que quizás te habrá al oído como ya el no O que mi es del fuego y la pasión Que no le mientas más yo envite tu error Y si por mí no pidas perdón Digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tu señora no se compone Entonces a mí dan otra noche Otra 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 noche Otra Hay que yo no te bote Otra 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 Aunque tú vuelvas con él Otra 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 Cuéntale Cuéntale Otra 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 Qué beso mejor que él Otra 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 Cuéntale Cuéntale Otra 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 Cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que tú me quieres ver. Cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que tú me quieres ver. Que quizás fue la noche en la que te traicionó, fue el perfume de mi piel lo que te cautivó, que ya no tiene excusas para tu traición, que tuviste mil motivos que entre razón. Que quizás te hable al oído como ya el no, o que mi piel del fuego de la pasión, ya no le mientas a Miami de tu error, y si por mí no pidas perdón digo, queda de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone, porque con ti ahora no se combate, entonces a mí dame otra noche. Otra, otra noche, otra, ay que yo no te voy a dar, otra noche, 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 otra noche. Me gusta como bajas duro, me gusta como bajas. Me gusta como bajas, duro, duro, me gusta como bajas. Yeah, esto es pa' las Yerly y pa' los tigres de los Mina. Es Avacati y Don Chesina metiéndole en tarima. Me voy a pasar por cima. Me gusta como bajas, duro, duro, me gusta como bajas. Me gusta como bajas, duro, duro, me gusta como bajas. Baila tu reggaeton, ripia, puerto rico, asesiva. Don Chesina esta pegao, de mi cuerpo que esta florao. Un reggaeton, ripiao, el aguacate que esta rankeao. Don Chesina hacienda lao, puerto rico, asesiva. Soño un cambumbo, lo sabe todo el mundo. Si te cruces mi camino, por mi madre que te tumbo. Soy profundo, aguacate, iracundo. Con Don Chesina tomando el mundo. Llegan los cuartos bates, locos de remate. Don Chesina y aguacate con un ritmo que te parte. Este reggaeton, ripiao, todo el mundo lo ha gozado. Se ha parado, lo ha costado. Si no vaya esta quedao. Yo no quiero saber, como lo vas a bailar. A mi solo me interesa, que tu lo puedas gozar. Baila, un reggaeton, ripiao, puerto rico, asesiva. Don Chesina que esta pegao, de mi cuerpo que esta sudao. Un reggaeton, ripiao, con aguacate que esta rankeao. Don Chesina que es indagao, de puerto rico, asesiva. No quiero saber, como lo vas a bailar. A mi solo me interesa, que tu lo puedas gozar. Solo quiero saber, como lo vas a bailar. A mi solo me interesa, que tu lo puedas gozar. Solo quiero saber, si esa alguien ni lo que quiere guayotear. Me gusta comer y besar, la voy a poner a capotear. Tanto que te pienso, baby. Me duele tanto el no tenerte. No, no, no. Yo lo que quiero es amarte. Lo que quiero es amarte, no. Y el tiempo quiere detenerme. No, 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 papi. Te quiero. Te quiero. Si no llegas, me muero. Me muero. Sincero. 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 Quiero saber, si tu piensas en mi. Como el día que tuvimos cuando yo te conocí, man. Cuando pensaste en mi la vez y solteí, baby. Me decís, mami, tú eres toda para mi. Venga. No quiero esperar. No me hagas robar. No me dejes sola. Me vuelve ya. Te voy a besar. Y lo voy a abrazar. Mami contigo. No voy a bailar, baby. Tú eres mi bebé. Oh, baby. Hoy siempre te amaré. Tanto que te pienso, baby. Me duele tanto el no tenerte. No, no. Yo lo que quiero es amarte. Te quiero es amarte. Y el tiempo quiere detenerme. No, no, no. Por ti. Te quiero. Te quiero. Si no llegas me muero. Te muero. Quédeme. Sincero. Sincero. Tú sabes que yo puedo. No puedo. Por ti. Te quiero. Si no llegas me muero. Me muero. Quédeme. Sincero. Sincero. Tú sabes que yo puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Te quiero. Te quiero. Si no llegas me muero. Te muero. Sincero. Sincero. Tú sabes que yo puedo. Dondeo. 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 Floriano. Dedondeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!